sabemos que siempre andamos buscando lo mejor para nuestra pc en este caso vamos a hacer un revisado o reseña sobre un sistema operativo que es bastante peculiar y que cabe destacar sobre ese que promete potenciar cualquier tipo de computadora con uno de los mejores estándares contiene aplicaciones con una excelente comunidad con ciertas aplicaciones que el 80 a 90 por ciento de las personas que se conectan hoy en día la van a necesitar y no van a tener que instalarla a lo que debemos saber antes de comenzar el vídeo es que este sistema es una distribución de gnu linux que está basado junto y por eso no lo sabía en un punto es una distribución que es bastante conocida por la sencilleza sabiduridad y por supuesto la estabilidad y funciones que el sistema nos agrega a lo que cabe destacar es que la interfaz gráfica está basado en un sistema que se llama budget aparte de eso es que el sistema de las configuraciones de interfaz gráfica que nos ofrece el sistema principalmente las configuraciones es lo que principalmente un usuario promedio y lo que mayormente utilizaremos el sistema se llama espiral linux debemos saber que el vídeo y ese sistema es que también te voy a enseñar cómo instalarlo en el siguiente vídeo un punto que cabe sacar y fuerte de sistemas son las aplicaciones como el sistema automática al sistema automática me refiero a lo que recibimos en windows como office 35 y lo recibimos como libre office que cabe sacar de esa parte es que esa parte es una tenemos todas las funciones como hoja de cálculo algo parecido a lo que tenemos como excel powerpoint word de una manera totalmente gratis y el plus que se le agrega es que esto viene preinstalado en el sistema por ejemplo aquí tenemos la hoja de cálculo en la hoja de cálculo vamos a poder editar crear y visualizar tipos de archivos visualizados en excel también a lo que debemos saber es que vamos a tener todas las funciones como sumar resta también si tienes algo avanzado como también la programación dentro de esto aparte también de eso tenemos la forma de presentación o presentación mejor dicho el powerpoint a lo que debemos saber es que esas sistemas automática no vamos a poder tener en sí la misma interfaz gráfica pero si las funciones como la presentación como hemos visto la hoja de cálculo y también algo se llama provider que es exactamente lo mismo en funciones que word aparte también de eso vamos a tener todas las mismas funciones porque a lo que debemos saber es que a veces tenemos algún tipo de sistema simplemente para basarnos en hacer tareas trabajos como el sistema automática que es literalmente otro punto crecimos como beneficios que a veces simplemente buscamos algún tipo de sistema que sea fácil utilizar que tenga tienda de aplicaciones porque a veces las distribuciones se generen un linux se vuelven un poquito complejas porque tenemos que instalar aplicaciones por la terminal y aquí no aquí si eso son un usuario promedio vas a poder utilizar una tienda aplicaciones que más adelante hablaremos de ello y otro punto queremos saber es que el sistema es ajeno a windows y por ende los programas que utilizamos en windows como la suite de adobe el office 365 no va a estar disponible aquí pero vamos a poder encontrar alguna versión o alguna alternativa que cabe sacar que entonces esas alternativas que podríamos encontrar en windows van a ser de paga pero aquí van a ser totalmente gratis y con diferentes interfaces gráficas con diferentes nombres de los programas pero en básicamente las mismas funciones de una verdad gratis como ejemplo en lo generalmente dije el libreoffice también podremos encontrar ediciones entre este también indicio de audio y muchas otras cosas más un punto también queremos saber es que a veces podríamos encontrar los mismos programas como por ejemplo puede ser el libreoffice que también está en windows también aquí tenemos el mismo veces y muchos otros programas más otro punto es que me gustó el sistema es que si está como que muy optimizado las animaciones el punto también de que consumen muy pocos recursos siendo buscando un sistema que consuma muy pocos recursos por otro lado también que optimice mucho la batería si en tu casa se usa una laptop aparte también de eso el procesador de la tarjeta gráfica si tienes otro mundo que debemos saber es que aquí también hay una forma de instalar el sistema que también te ayude a mejorar la tarjeta gráfica y que los drivers también se instalen porque un punto fuerte de ese sistema especial es que al momento de instalar cualquier versión de este no vas a poder encontrar problemas con compatibilidad o por lo menos a mí compatibilidad con los drivers como el wifi del youtube la tarjeta gráfica quizás drivers el vídeo y ese tipo de cosas aparte también de eso si simplemente usen un sistema que tengas en una computadora antigua y quieras por ejemplo que cualquier persona que pueda usar la computadora pueda usarla con un sistema fácil y sencillo comprendo siempre ser mente hacer tareas o navegar a través de internet o ver streaming a través de alguna página web porque a veces buscamos algún tipo de sistema porque los sistemas comprens lo puede ser windows se vuelven obsoletos y algunos hardware se quedan atrás y por ende por ejemplo los sistemas se manda muy bien y los sistemas van apegados a protocolos de internet compremos los navegadores si ciertos sistemas no tienen ciertos protocolos de seguridad de ese tipo de cosas los navegadores no van a funcionar y algo tan sencillo como conectarse a internet no va a ser muy funcional otro punto que debemos saber es que el tema de la seguridad de los requisitos debemos tenerlo eso en mente al momento de instalar cualquier sistema ya sea una distribución de género linux o windows debemos tener en mente cuáles son los escritos mínimos para poder instalar para que el sistema vaya fluido o simplemente nos ayude a navegar o hacer lo que necesitamos al momento usar la computadora por ejemplo ese sistema lo mínimo que consume de memoria ram son 2 gigabytes un procesador de 32 24 bits como podemos ver yo voy a dejar cursos y los recursos van por encima por ejemplo yo estoy consumiendo 3.6 gigabytes porque porque yo estoy utilizando el sistema también estoy consumiendo mucha memoria ram por parte del obs pero como podemos ver el procesador va bajando teniendo en cuenta que mi procesador no es un procesador de gama alta ni mucho menos tengo 8 gigabytes de memoria ram pero si tienes alguna computadora un poquito básica yo podría decir que simplemente buscas tareas sencillas vas a poderlo hacer también con el plus es que tenemos la tienda de aplicaciones y la tienda de aplicaciones no va a ser un plus al momento de instalar cualquier cosa porque eso ya que también como una parte de un retraso porque en windows tenemos todo por aquí también también podríamos tenerlo de igual manera teniendo en cuenta aquí si hay ciertos retrasos porque no tenemos la misma comunidad y ese tipo de cosas y pero estamos basados en un punto una institución que hay de todo hay comunidad de aplicaciones hay desarrollo hay seguridad de esa habilidad porque algo que debemos saber es que por lo general gran parte de los malwares que hay en internet y en los sistemas están principalmente basados en windows y aquí hay igual que todos los otros sistemas pero aquí eso no pasa otro punto que también pasa en windows es el tema de las activaciones al momento de actualizar cualquier sistema podríamos encontrar cualquier tipo de error e incluso podríamos quedarnos sin el sistema pero aquí no aquí es muy difícil que esto pase y si llega a pasar tenemos la comunidad que está detrás de un punto porque está basado en un punto todos los programas comunidades ese tipo de cosas nos van a funcionar teniendo en cuenta que también al tener la tienda aplicaciones eso se va a reducir porque si lo que necesitas lo vas a instalar desde aquí todos los programas que están aquí dentro son un poquito más seguro se podría decir que comprar comprarlos o instalarlos desde una manera exterior aparte también de eso salirnos de la monotonía y también hacer lo que queramos con el sistema porque eso no sólo se limita a esto porque porque hay muchos otros sistemas y muchas otras cosas que podríamos hacer en el sistema sin ningún tipo de problema bueno ya teniendo en cuenta el tema de recursos de los programas que trae de la tienda de aplicaciones de la estabilidad y todo mi punto de vista sobre el sistema yo lo que pude encontrar es un poquito consumo de memoria ram pero no más de ahí aparte también de eso era excelente por así decirlo tiene aplicaciones que trae que está como que dedicada por ejemplo programación edición que por ejemplo libros y muchas otras cosas más que podría encajar en cualquier yo podría decir hábitos estudiantil y también de manera casera gracias por ver el vídeo